Condena de prisión para la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro. La periodista y exaspirante a la presidencia recibió el lunes una pena de ocho años de cárcel por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida. Chamorro seguirá bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio pasado. Según la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que lleva el nombre de la expresidenta de Nicaragua y madre de Cristiana, dedicada a promover la libertad de prensa y de expresión. También fueron condenados por el mismo caso Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana, así como su chofer y dos empleados de la fundación, cuyas operaciones fueron suspendidas desde el año pasado. Chamorro ha rechazado los cargos y asegura que el caso fue fabricado por motivaciones políticas para perpetuar al presidente Daniel Ortega en el poder. En total, siete aspirantes a la presidencia de Nicaragua fueron detenidos el año pasado, dejando libre el camino a Ortega, quien se religió en noviembre a un cuarto mandato consecutivo. Más de 40 opositores fueron arrestados en 2021, la mayoría por cargos de atentar contra la integridad nacional al amparo de una ley de defensa de la soberanía. En los juicios contra los opositores se han dictado penas de entre 8 a 13 años de cárcel, mientras que familiares exigen su libertad y denuncian deterioró de su salud.